Música 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 Te quedo así en los consensos de allá Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque no te vas a descargar Te quedo así, es tu hermosa y delicada Que entre el día y nuestra vida Música Porque me gusta tenerte la vida Que no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad se derrama No se han perdido los sentidos Desde cuando descubrimos que la piel Música 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 Música